En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Están esperando al negro José Hoy los dos juntos se van a parrandear Están esperando al negro José Hoy los dos juntos se van a parrandear Sabrosa Y estás entrando Al mundo mágico Del sabor inconfundible Escucha un éxito más Del sonido cubanay De Francisco Puebla De Canelo y Truppli Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Con su salaja, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con su salaja, su mochila y agua ardiente Baila, goza 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 Que nunca cambia de color, el chico de amarillo En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Están esperando al negro José, hoy los dos juntos se van a parrandear Están esperando al negro José, hoy los dos juntos se van a parrandear La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete, con su salaja, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete, con su salaja, su mochila y agua ardiente Estás escuchando a mi grupo En una noche llena de estrellas, ahí baila con su pollera y agua ardiente El negro baila con su pollera, con su mochila y agua ardiente A la noche llena de estrellas, ahí baila con su mochila y agua ardiente El negro baila con su pollera y agua ardiente